Aquí los principales de la semana en La Verdad Noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este lunes la primera parte del llamado Plan B de Reforma Electoral, el cual fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con nueve votos a favor y dos en contra, los ministros consideraron que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo con el cual fue aprobado en el Congreso de la Unión el primer decreto de la reciente Reforma Electoral. Toda la información en el link. Homologando la decisión de la OMS, así como la de otros países, para ponerle fin a la pandemia, México anunció el fin de la emergencia sanitaria. La noticia fue dada a conocer por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante una de las mañaneras. Resaltando que esto no quiere decir que el virus ya no exista, sino que pasó de ser una pandemia a una endemia, por lo que el Consejo General de Salubridad mantendrá activo el plan de respuesta para estar prevenidos en caso de dar alguna otra emergencia sanitaria. Toda la información en el link. A pesar de que había sido anunciada la liberación de Héctor El Güero Palma, la Fiscalía General de la República detuvo este hecho tras el cumplimiento de una nueva orden de aprehensión contra el fundador del cártel de Sinaloa. El Güero fue nuevamente detenido por homicidio después de que un tribunal ordenara que fuera absuelto tras pasar 28 años en la cárcel. Toda la información en el link. Previniendo una ola masiva de inmigrantes tras la expiración del título 42, la legislatura de Florida lanzó una reforma de ley que perjudicará a los inmigrantes indocumentados en el estado. Tras su aprobación, el proyecto de ley pasó al gobernador Ron DeSantis para ser firmado. Esta decisión se ha convertido en la ley contra la inmigración ilegal más fuerte del país, negándole a las personas sin papeles, el transporte público, además de restringir los servicios de salud y las oportunidades laborales de manera informal. Toda la información en el link. Y en los deportes, este fin de semana continúa la serie de los cuartos de final del fútbol mexicano, donde se enfrentará Monterrey contra Santos, América-San Luis y el domingo Toluca contra Tigres y Guadalajara con Atlas. Los dos equipos que llevan mayor ventaja es el Tigres contra Toluca, quien lo goleó 4-1 en el partido pasado, y el América contra el San Luis, quien lo goleó 3-1. Veremos quiénes son los cuatro finalistas. La información completa en el link. Hasta aquí las principales de La Verdad Noticias. Que tengan un excelente fin de semana.